Una vuelta a Camp Nou, un homenaje y dijera también algunas palabras. Muchos consideraron el discurso de Piqué bastante parco, bastante seco. Dijo lo justo y no mucho más. No hubo nada particularmente dirigido hacia Xavi. Muy genérico cuando habló de la Junta. No habló en particular para nada del actual presidente del Barça. Y volvió a decir lo que ya había adelantado en el video que se publicaba el pasado jueves. Volveré a Camp Nou. Lo que queda por saber es cuándo y en qué rol. Los logros más destacados de un futbolista como lo definía su técnico. Leyenda del Barça. ¿No hay una parte de Xavi que piensa que igual es demasiado pronto para retirarse del fútbol ahora? Sí, pero la decisión no es suya. Al final es él el que ha decidido poner fin, punto y final a su carrera deportiva. Y quizá cuando más participaba, quizá cuando más estaba participando. Bueno, es su decisión, son sensaciones. No es fácil decidir cuándo. No es fácil porque a mí me ha pasado y casi me voy un año antes y al final me quedé. Y tuve la mejor despedida prácticamente de la historia del fútbol con un triplete. Así que, bueno, nunca sabes cuándo es el momento, pero al final son decisiones que te pasan por la cabeza y que tienes que tomar, él la ha tomado y tenemos que respetarla. Se lo ha ganado. Pues ahí estaba Gerard Piqué en la última parte del discurso. Deja líder al Barça, ayer lo decía Moisés Llorense, es una realidad. Deja líder al Barça en la primera división. El Madrid tendrá que jugar mañana viendo si puede recuperar ese liderato. No sé si es mi impresión, Alex, pero a Xavi Hernández solo le faltaba, así como resoplar de alivio y decir, se acaba el tema Piqué, ¿no? Menos mal, porque vaya dolores de cabeza. ¿Qué le ha dado el técnico del Barça? Totalmente. Para Xavi, para Joan Laporta y para Mateo Alemán, que se vaya Piqué es un alivio. Para Xavi, porque no tiene que verse la situación tan desagradable de decirle a un excompañero y con el historial que tiene Piqué, que lo acabamos de ver, que ya no cuenta más con él y que es el quinto central en la rotación y tener que aguantar la personalidad de Piqué enfurruñado porque no juega. Acordaos contra el Villarreal, por ejemplo, lo que tardó en salir al campo cuando se lesionó a un compañero, para Xavi era un dolor de cabeza, un dolor de muelas, pero para Laporta y para Mateo Alemán también, porque lo que deja de cobrar Piqué abre un poquito de oxígeno a las cuentas del Barça. Yo creo que eso también ha influido en la decisión de Gerard Piqué de irse del Barcelona. Él sabía que el público lo estaba empezando a silbar, que lo estaba empezando a mirar mal precisamente por eso, porque ya no podía rendir como antes y tenía un sueldo de estrella, no del Barça, de estrella de los Ángeles Lakers y la cosa no casaba y eso estaba minando su popularidad de cara a sus planes de futuro, que como todos sabemos es el presidente del Barça. Entonces, al final, es el propio Piqué el que se va para no dañar su reputación a los ojos de los aficionados azulgrana, pero les hace un favor tremendo a Xavi Hernández para ahorrarse cuestiones técnicas y cuestiones personales muy desagradables y a la economía del Barça también le da un poquito de oxígeno, porque el sueldo, insisto, de Gerard Piqué es de LeBron James. 40 millones por temporada, lo reportaba Moisés Llorens. Lo sabrá utilizar seguramente cuando tenga que venir a alguna campaña para buscar la presidencia del club que diga, pues yo vi por la economía del Barça y le ahorré, entre unas cosas y otras, pues casi 60, 70 millones. Más allá de todas estas cosas que nos da Piqué de personaje, Mario, ¿cómo habría que definir y cómo nos vamos a tener que acordar de Gerard Piqué, el futbolista? Cada jugador tiene una especialidad, todos son diferentes, lo de él, los números son fantásticos. Yo te digo algo, a mí me hubiera gustado que lo hubieran optimizado, que lo hubieran metido a jugar. Yo, de los peores errores que tuve en mi carrera, fue al mejor jugador que tuve, que ya estaba grande, no optimizarlo, porque al final va a entrar Araujo, va a entrar el que me digas, y va a cometer las mismas situaciones, los mismos errores, y no hay como la experiencia de un líder que ve el fútbol desde atrás, que dirige como ninguno. Para mí este es un entrenador dentro de la cancha. ¿Quién era tu jugador? Porque me vas a dejar esa duda. Yo tuve, yo cuando... No, no, a Cuauhtémoc no. ¿Entonces quién? A Ruiz Esparza, por ejemplo. ¿A Roberto Ruiz Esparza? Sí, yo lo tuve que retirar por darle chance a un chavo de 20 años. Y nunca, nunca pude llenar ese hueco. Me arrepentí toda mi vida. Misma posición, por cierto, de Gerard Piqué, la que ocupaba el símbolo, uno de los grandes símbolos de la Franja del Puebla. Bueno, pues estamos llegando al final de esta edición de Fuera del Juego. La cita mañana para hablar previo y post del juego de Vallecas. Rayo Vallecano-Real Madrid se cierra a la fecha 13 de la liga con el Real Madrid buscando retomar el liderato que de momento está en manos del FC Barcelona. Un abrazo, Alex. Gracias, como siempre.